Hola, peluches, ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, señor Peluche TV, la polémica entre Magali Medina y Paolo Guerrero, sí, ya, ella, pues, ha mencionado en su programa que no le teme a la cárcel, que ella estaría, pues, eh, contenta prácticamente, ¿No? Eh, de entrar nuevamente a la cárcel tras esta advertencia que le envió a través de sus redes sociales, ¿No? Paolo Guerrero, a quien han llamado, pues, la gente lloró, acúsale con tu mamá, le han dicho Kiko, y muchas cosas más, ¿No? Ella ha respondido sobre lo que mencionó, eh, Paolo Guerrero, con el siguiente, eh, mensaje, ella ha dicho lo siguiente, dice, ahora, con lo de Paolo, todos los haters comienzan a decir, te esperamos en Canadá, a mí en Canadá, me recibirán muy bien, mencionó el Horraca, porque realmente creo que, como siempre dice, he dejado huella, ¿No? Estuve dos meses y medio, y dejé mi toque especial en la cárcel, mencionó, pues, la Horraca, así que sería bien recibida, y estaría contenta de estar ahí, pero no son así las cosas, dice, y la gente, los críticos, los fans, ahí están hace 26 años, o sea, ella, no, no tiene, pues, eh, ningún problema de volver a la cárcel, ¿No? Pero está segura de que las cosas no son así, tal cual, pues, eh, se dice, ¿No? Lo que dice Paolo, prácticamente ha mencionado a Magdalena que es una mentira, ¿No? Eso es falso, de que ella sí puede mencionarlo, que ella sí puede hablar de Paolo Guerrero, de que en ningún momento, pues, eh, en el juicio que tuvieron, pues, se le impide ahora hablar de él. No está diciendo mentiras, según lo que ha mencionado la Horraca, ella ha hablado con la verdad, ha hablado, pues, eh, directa, ha sido franca, mostró las imágenes, y Paolo Guerrero con su mensaje, para mí que sí, ha sido una amenaza, yo también lo dije por acá, Paolo Guerrero, ah, eh, prácticamente, pues, querió sentenciar, ¿No? A que guarde silencio Magdalena y Medina, y meterle temor o miedo, como diciendo, bueno, ya estuviste presa, ten cuidado, no te vayas a ir nuevamente si sacas estas imágenes. Magdalena y Medina sacó, y hoy día, hizo un reportaje, pues, tremendo, ¿No? Como una crónica de lo que sucedió cuando ella estuvo presa, ¿No? Ahí recordando un poquito, eh, lo que vivió. No tiene miedo, dice, está tranquila, las cosas no van a ser así, porque ahora, pues, nada le impide de que ella pueda hablar de Paolo Guerrero, sinceramente, esto tienes para rato aún, porque Paolo no es de cruzarse las manos, o los brazos, mejor dicho, es de, de actuar, y Magdalena también no se va a quedar ahí sentada, si no va a estar preparada, seguro, para lo que se viene. Quiero saber tu opinión en la cajita de comentarios, ¿Quién ganará este, en este enfrentamiento, en este duelo que ha empezado desde que Magdalena Medina empezó, comenzó de nuevo, a hablar sobre Paolo Guerrero. Magdalena Medina o Paolo Guerrero, ¿Ustedes a quiénes van? Quiero sus votaciones aquí en la cajita de comentarios, por supuesto, le haré todo lo que ustedes pongan, ¿No? Porque su opinión para mí es súper importante, suscríbete al canal, activar también la campanita de notificaciones, y verás más contenido como este. Por ahí voy a dar una encuesta para ver quién será el ganador o ganadora, ¿No? De este segundo enfrentamiento que tendrían Magdalena Medina con Paolo Guerrero. Regresará a la cárcel Magdalena Medina, Paolo Guerrero la denunciará, vamos a ver qué sucede, seguro que en estos días va a arder Troya. Gracias, peluches, y nos vemos. Bye, peluches. ¡Gracias! ¡Gracias!